Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez, sobrevivientes del asalto al cuartel Madera, que tuvo lugar en la Sierra de Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, recibieron el Premio Nacional Carlos Montemayor, en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Los sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia se reunieron en el lugar donde aseguran salieron las órdenes del gobierno mexicano para los rebeldes y guerrilleros que protestaban en los años 60. Esos acosos y esas violaciones y esas luchas tan terribles para enfrentar a los caciques que les robaban las siembras, que les violaban a sus mujeres, que les rompían los cercos, fueron los de la región de la sierra. Y en el camino a por la vida se dan las luchas, invadíamos latifundios en el 63, en el 64, tomábamos el departamento de asuntos agrarios, invadíamos la parada campesina en la plaza con miles de campesinos. Ahí están los registros periodísticos que no dejan mentir. Y estaban, pues, conjuntándonos de tal manera que no es casualidad que la lucha armada se da en madera porque allí había una semilla que habían sembrado por muchos años los de tan libre y los escoven de tal manera que hay muchos antecedentes que nos llevan a encontrarnos en este caminar de combatir la injusticia, invadir latifundios, porque los aviados latifundios eran una participación, pues, a la par. Estudiantes, maestros y por ello también los casualidades que sean los maestros y sean estudiantes, la mayoría de los que mueren en madera, 65. Y luego continúa la guerrilla de 68 este sopaco. En el marco del 54 aniversario de este asalto y con el propósito de recuperar la memoria histórica de los movimientos guerrilleros del país, el galardón también fue entregado al cantante Francisco Madrigal y a las mujeres del ALBA, quienes hicieron posible esta gesta heroica. Las mujeres solas en medio de esta guerra que nos impusieron, mujeres que se relegaron a la derrota, cohesionaron y construyeron, mujeres que se ocuparon de la continuidad de la lucha, mujeres que sufrieron las consecuencias de algo que no decidieron, pero no claudicaron ni imploraron y vivieron con dignidad. Mujeres ahora visibles en la novela de Montemayor y este reconocimiento que nos enorgullece, gracias a quienes lo hicieron posible. A 54 años de su sacrificio, decimos, sus sueños e ideales siguen vigentes. Gracias. 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 Gracias.